La universidad siempre ha estado comprometida con valores democráticos como la tolerancia, el pluralismo, el respeto por las ideas y por los distintos modos de vida de las personas, pero siempre se puede hacer más. Entonces nos pareció que era importante que efectivamente pudiéramos trabajar con los profesores de toda la universidad en cuáles eran las implicaciones éticas de aquello que enseñaban, pero también las implicaciones éticas de la propia actividad docente. Estamos con un grupo de profesores voluntarios que estaban interesados en el tema y entonces hacerlo con voluntarios tiene de bueno que pues ya hay un interés y ya probablemente hay una formación que nos permite avanzar, pero en el momento en que quisimos llegarle a la generalidad de los profesores tuvimos que diseñar una forma de acompañamiento. Inicialmente fue muy personalizada, pero luego quisimos llegarle a más profesores, entonces diseñamos un curso que se llama herramientas para la enseñanza de la ética. Me aportó varias cosas. Por un lado, creo que fue una ocasión muy interesante de intercambiar con otros colegas de otras facultades y de otros departamentos y entonces la actividad misma generó un proceso plural muy interesante para mí. Los materiales y el proceso mismo me sirvieron mucho para pensar no sólo cómo integrar grandes preguntas de la ética, sino cómo enraizarlas en las prácticas de aula. Hemos conformado una red para la formación ética y ciudadana en asocio con otras universidades que tienen preocupaciones similares. Si esta estrategia tiene éxito, los beneficiarios deberían ser la sociedad, ¿no? Lo que queremos es unos profesionales más responsables, más responsables socialmente, más comprometidos con unos valores democráticos.